... Pues vamos empezando entonces, si os parece. Bienvenidas y bienvenidos a la vorágine. Hoy tenemos la presentación del libro de Ignacio Álvarez Osorio, Siria, de conjunto sectarismo y yihad, la primera revolución sectarismo y yihad, de la editorial Catarata. Yo ya lo cogí hace un tiempito, ya lo he estado leyendo, no lo he terminado, pero la verdad es que me parece un libro muy imprescindible, como para poder entender los orígenes, el contexto de todo lo que está sucediendo. Para que entendamos bien toda esta marea, vorágine que nos está viniendo, que está haciendo temblar incluso los propios pilares de la moral en Europa o en nuestros contextos, que nos está moviendo a mucha gente para actuar, para denunciar la situación que está sucediendo y desde las instituciones cómo se están comportando. Entonces, está bien como ese inicio, ese contexto, ese entender lo que está pasando y hacia dónde puede derivar también. Así que yo te lo agradezco un montón que lo hayas escrito y que sigas hablando del tema. La acompañan en la mesa Alberto Volado, diputado de Podemos en Cantabria, y Chuchi, Jesús Puente, de Pasaje Seguro en Cantabria también, que imagino que os contará también un poquito el trabajo que se está haciendo desde Pasaje Seguro para toda la crisis de los refugiados que está sucediendo en este momento. Y nada, ya os dejo con ello. Sin más, recordaros, a quienes no sepáis, os lo cuento de nuevas, que la vorágine es un espacio autogestionado, que se sostiene un poquito gracias a la meta de libros, pero sobre todo al apoyo de la gente. Entonces, por allí tenemos una cajita de colaboración, por si queréis al final, y por supuesto el libro de Ignacio, o los que os apetezcan, tenemos ahí a la venta el libro de Siria, y ya os digo que os lo recomiendo un montón. Y solo para avisar, a partir de mañana va a estar cerrada la vorágine durante 10 días, porque nos trasladamos a la feria del libro, ya hemos llevado todos los libros revolucionarios que podíamos llevar allí, y estamos al lado del Ayuntamiento de Santander, justo en el estando al lado, algo va a pasar ahí, pero vamos a tener también actividades allí. Entonces, si podéis informaros por las redes, porque vamos a estar presentando Paradojas de lo cool, y Alberto Santamaría ha dicho que en mitad de la plaza porticana va a decir lo que le dé la gana. Vamos a presentar varios libros de los de la editorial de la vorágine, y actividades infantiles también, por si os interesa, de unos cuentos preciosos también. Y nada, os dejo con ellos, y muchas gracias. Pues muy buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir. Yo la verdad es que el papel que me ha tocado hoy me parece que no es muy sencillo, porque tener que presentar a alguien como el profesor Álvaro Tosorio, yo creo que es algo que no deja de tener su dificultad. Antes de ello, bueno, pues quería también, faltaba más, agradecer a la vorágine, porque desde luego yo creo que la labor que estáis haciendo es impagable, y desde luego vamos a insistir también en que es fundamental que este tipo de espacios cuenten con el apoyo de todos y de todas, porque desde luego, pues bueno, pues cada vez vamos a menos en este tipo de cuestiones y contar con un lugar de debate es algo que es fundamental. Agradecer también a Pasaje Seguro, que yo creo que todos conocéis perfectamente la labor que realizan, y que, bueno, pues desde luego tener también la oportunidad de que en este caso Jesús Puente, al que seguro que todos conocéis, explique un poco cuál es la labor que ellos tienen desarrollando en los últimos años, pues como mínimo es interesante y es atrayente. Y, bueno, por supuesto, tener la ocasión de conocer el último libro de Ignacio, que, bueno, pues aunque yo no he tenido la ocasión de leer, sí que he visto las reseñas, lo he ojeado un poquito, lo poco que he podido, porque de momento no tengo acceso al libro en un formato digital que permita, por ejemplo, a una persona ciega poder leerlo, pero sí que tengo una idea bastante aproximada de qué es lo que trata, ¿no? Y creo que, aunque para mí, desde luego, el conflicto de Siria es una cuestión que tiene una aproximación muy compleja, en el que hay infinidad de actores implicados y que, desde luego, como no seas una persona especialmente informada y que le hagas un seguimiento importante al tema, es evidentemente muy complicado, ¿no? Entonces, poder tener el conocimiento de algo tan importante, ¿no?, a través de un libro de estas características, pues yo creo que es interesante para todos, ¿no? Porque al final es algo que está afectándonos ya de manera clara en nuestras vidas. Creo que el papel de Europa ahora mismo está en cuestión por muchos motivos, pero desde luego el de la política exterior, el de la seguridad y el comportamiento que se está teniendo ante una cuestión tan importante como es la crisis de las personas refugiadas, pues desde luego creo que, vamos, a nadie se le escapa que tiene consecuencias, que tiene consecuencias y además las tiene también en el ámbito de nuestras propias instituciones, de la propia política de los países miembros de la Unión, ¿no? Porque desde luego, pues bueno, ya digo, cuestiones como la seguridad o las migraciones, pues evidentemente están siendo utilizadas por parte de muchos para que tengamos un retroceso importante en cuanto a libertades y para que proliferen determinado tipo de movimientos. Todos sabemos que dentro de nada hay elecciones en Francia y sabemos las posibilidades que tiene, por ejemplo, la extrema derecha, ¿no? Y evidentemente todas estas cuestiones tienen relación, se está produciendo un cambio, yo creo que clarísimo, de lo que se viene en llamar el orden mundial y en este sentido yo creo que el conflicto de Siria es clarísimamente algo esencial. Entonces hoy tener la oportunidad de aprender de ello directamente de una persona, bueno, recomiendo además encarecidamente la lectura del currículum, es decir, yo voy a hacer solamente una pequeña glosa, si me lo permites, de cuatro cuestiones que son las más probablemente destacables, al menos en mi opinión, pero yo desde luego recomiendo su lectura, es decir, profesor titular de estudios islámicos en la Universidad de Alicante, doctor en filosofía y letras, filología árabe, coordinador de Norte de África y Oriente Próximo en el Observatorio de Política Exterior de la Fundación de Alternativas, es decir, yo creo que con estas credenciales, vamos, probablemente nadie mejor que él, además colaborador de diversos medios, para poder hacernos entender cómo tiene un conflicto que yo creo que tiene muchísima trascendencia. Así que, bueno, no me voy a enrollar más y me voy a dejar que Jesús nos explique el trabajo que hacen desde Pasaje Seguro. Muy bien, buenas tardes, gracias desde luego por la invitación y unirme a lo que ha comentado Alberto en cuanto a la muy buena oportunidad que tenemos esta tarde, escuchar a Ignacio Barbadosorio, que tiene además, como notaréis cuando lo escuchéis, tiene además una calidad, una cualidad de divulgador excelente. Publica con, ojalá con más frecuencia, pero publica en varios medios españoles, diarios del grupo Docento, el Correo, otros, ojalá el diario Montañés se uniera a la manifestación y publicara más cosas de Adobadosorio, como hacen otros medios de la cadena, y ahí tiene la cualidad de explicar con muchísima claridad muy buena parte de los conflictos, tanto los que estamos viviendo ahora, como el permanente conflicto derivado de la ocupación de Israel, de la tierra molestina, del cual también es un especialista que ha escrito con mucha frecuencia. Bien, yo muy brevemente quiero presentaros un poco lo que es Pasaje Seguro y un poco de dónde o qué, cuál es el sentido de nuestro trabajo fundamentalmente. Somos una agrupación de voluntarios o voluntarias que surgimos coordinando diferentes iniciativas, grupos, personas, a raíz de una serie de movilizaciones que se produjeron en toda Europa a comienzos del año pasado, en febrero de 2016, y que eran una respuesta, el término lo dice, Pasaje Seguro ya, eran una respuesta no a la tremenda crisis migratoria, aunque el término crisis migratoria puede ser correcto, sino al tremendo crimen que los gobiernos europeos y la Unión Europea estarán, si no lo evitamos, cometiendo, con una gran cantidad de personas que intentan llegar a Europa. A comienzos de 2016, en 2015, en la actualidad, la oleada, el dolor, los cientos de miles de personas agrupadas en las fronteras exteriores, la cantidad de barcos, instrumentos o artefactos que presuntamente flotan, cargados con seres humanos que naufragan, llegó a un punto que provocó al menos una reacción social o hizo que reacciones sociales de menor calado creciesen. Ese es un poco el punto de partida y del trabajo posterior de Pasaje Seguro. Es decir, lo que pretendemos, por un lado, es informar, movilizar, divulgar, pretendemos, por otro, combatir algo que acaba de mencionar Alberto, que es absolutamente fundamental, es combatir la tendencia creciente hacia el fascismo, que entendemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, si no, a veces parece que no nos entendemos, hacia el fascismo, un fascismo contemporáneo, un fascismo renovado, un fascismo diferente o no tanto del pasado, que crece en Europa. Porque nosotros, en ese sentido, procuramos no engañarnos, es decir, no creemos que haya un virus, un gen que esté defectuoso en mucha gente en Europa o que esté haciendo que una gran cantidad de principios, de criterios en los que se ha basado la convivencia tras la Segunda Guerra Mundial, las convenciones de Ginebra, el derecho internacional humanitario, principios de carácter democrático vinculados a lo que supuso la derrota del fascismo en 1945, no creemos que todo eso haya desaparecido del mapa. Lo que creemos es que las élites europeas, los gobernantes europeos, los políticos europeos, están deliberadamente abandonando esas posiciones para irse a otras. Ese creemos que es el problema. Es decir, entendemos que Marine Le Pen, entendemos que el sujeto este que gobierna a Urbán en Hungría, entendemos que otras gentes de este tipo son la consecuencia, son el síntoma de las políticas que otros, otros que se dicen populares, democristianos, socialdemócratas, llevan a cabo. Que un sujeto como el señor, nunca lo pronuncié bien, pero es igual, este holandés que dice ser socialdemócrata, que preside el eurogrupo, diga lo que dice, no es solamente grosería, no es solamente machismo, no es solamente... no, es decir, es el indicador de que no le importan los otros. Los otros ya no cuentan. En ese discurso los otros ya no existen. Ese es el problema. Por tanto, nosotros entendemos que ante esa situación que tiene su indicador fundamental, tiene aquello que nos contrasta en los cientos de miles de seres humanos como nosotros, que repitiendo las imágenes que se han repetido y que crecen y que crecen de los grupos, de los miles, de las miriadas de refugiados que la Segunda Guerra Mundial, que otras guerras en Europa, que en India, que en Palestina se produjeron, se agolpan en nuestras fronteras, ante esa situación, si no somos capaces de dar una respuesta, si no somos capaces de movilizar conciencias, es decir, no solamente estaremos fracasando como seres humanos, estaremos fracasando para dar un futuro democrático a nosotros mismos, dar un futuro democrático al mundo en el que vivimos, un mundo profundamente injusto y desigual, pero el que no podemos en absoluto aceptar que sobre ese mundo injusto y desigual crezca la infamia, la infamia que supone que hoy estén muriendo cientos de personas, hoy, aquí y ahora, en el Mediterráneo ahogadas, mientras que las autoridades comunitarias, las autoridades del Frontex, echan la culpa a las ONGs, como Médicos sin Frontera y otros, que tienen barcos haciendo el trabajo que ellos no hacen, hacen que la existencia de esos barcos, lo han dicho hace 48 horas, hace 72 horas, actúa como efecto llamada, es decir, ese tipo de infamia es la que no podemos tolerar, porque ese tipo de infamia es la que acaba, la que rompe, la que crea xenofobia, la que quita cualquier tipo de planteamiento solidario a las gentes. A partir de ahí, nosotros concretamos nuestro trabajo, primero en la sensibilización, allá donde podemos, y de la manera que lo hacemos. Hemos intentado hacer de todo, manifestaciones clásicas, hemos intentado hacer flash movies, las hacemos, hemos intentado aparecer en muchos medios, en las que nos lo conseguimos, intentamos desarrollar esfuerzos de información, apariciones en colegios, hacer divulgación, e intentamos también difundir lo que está pasando, y ser solidarios con la gente que está sufriendo, en los campos de concentración, hay que llamarlos así, que hay en el este de Europa. Esos campos de concentración, tienen gente que afortunadamente es solidaria, que va, que intenta, que intenta hacer lo que nuestras autoridades no hacen, en ningún caso. Intentamos también difundir eso, y trabajar a medida de nuestras posibilidades, creando redes, creando lazos, que unan eso. Y por último, y muy importante, y no digo nada más, una parte importante de nuestra tarea, como no puede ser menos, es la sensibilización de lo que pasa aquí, nosotros vivimos aquí, vivimos en España, nosotros somos la frontera sur, es decir, todo lo que está pasando en Europa, todo lo que dice Trump, que va a hacer en México, se está haciendo en Ceuta y Melilla, desde hace más de 15 años, las confetinas las puso un paisano, Alfredo Pérez Rubalcaba, las confetinas, creo que todos debemos recordar lo que son, son instrumentos de tortura y de muerte. Bien, la frontera sur, es nuestra frontera, es nuestro problema, la gente que muere ahogada, la gente que muere asesinada, al tratar de llegar a Nado, en la playa del Tarajal, hemos conmemorado el año, ese crimen, o los dos años, no me acuerdo bien, de ese crimen, hace unos meses, la gente que muere en el Tarajal, son nuestros muertos. Hay que pensar en eso. La intervención de Ignacio, creo que va a ser muy útil, para entender lo que sucede en Siria, lo que sucede en Siria, si os llevas una opinión completamente personal, es comprensible, es entendible. Hay que combatir una tendencia permanente, ante los conflictos complejos, casi todos los son, el mundo no es buenos y malos, el mundo, sí, puede que sí, pero, no es negro y blanco, es decir, no está claro que, aquí están los nuestros, aquí están los otros. En el mundo hay sufrimiento, provocado por gente mala, hay que estar con las víctimas. Es decir, el conflicto de Siria, como lo fue el del Líbano, como lo fue el de la antigua Yugoslavia, es un conflicto complejo, pero entendible. Lo que hay que combatir es esta maldita tendencia, que el poder, los medios de comunicación, dominantes, etc., nos mantienen, de que lío, 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 fallón, 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 tírate del medio. No, emplea tu cabeza, empleala, lee, habla, difunde. Eso es todo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Alberto y Jesús por la presentación. Es un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Y como bien ha dicho, explicar lo que ocurre hoy en día en Siria no es una tarea sencilla, porque es un conflicto alambicado, complejo, poliédrico, multidimensional, pero se puede entender, ¿no? Se puede entender y sin gastar demasiado espacio. Y eso es lo que pretendo precisamente en el libro que ahora se presenta, que en tan solo 190 páginas, que fue una de las condiciones de la editorial, que no supe pasar a las 200, porque parece que esto cansa mucho a los lectores, ¿no? Y dice, vamos a hacerlo de una manera un poco sencilla, y no disuadir publicando un libro de 300 o 400 páginas, porque eso en lugar de atraer muchas veces provoca rechazo, pues en esas casi 200 páginas lo que intento es explicar lo que ha ocurrido, no solo en estos últimos seis años, sino prácticamente desde la llegada al poder de Bashar al-Assad en Siria, en el año 2000, y sobre todo centrarme en lo que ha ocurrido a partir del año 2011, con esas movilizaciones anti-autoritarias, y también con la represión y la progresiva militarización, y la regionalización del conflicto, con la entrada de buena parte de las potencias de la zona, y también de los actores internacionales, ¿no? Entonces es un elemento clave porque lo que ocurre hoy en día en Siria no es ya solo una guerra de sirios contra sirios, no es una guerra civil como muchas veces se nos intenta explicar, sino es una guerra por delegación en la cual intervienen buena parte de los actores regionales, y están en juego también buena parte de los recursos, sobre todo gasísticos y también petrolíferos de la región. Sin abordar esas tres dimensiones, la local, la regional y la internacional, es extraordinariamente complejo, o incluso imposible comprender lo que está ocurriendo hoy en día en Siria. Y antes también se mencionaba, ¿no?, que muchas veces las guerras, una de las primeras víctimas suele ser la verdad, y en el caso de Siria está claro que ha habido un intento deliberado por parte de algunos de los actores que están implicados en el conflicto de eliminar al mensajero. No en vano es el país más peligroso desde el cual informar, según los informes que elabora anualmente Reporteros sin Fronteras, y hay un interés, ya digo, deliberado por parte del régimen, por parte de algunas fuerzas rebeldes, por parte también de los grupos islamistas, de evitar que se cuente lo que está ocurriendo ahí. Es un conflicto muy mal contado, es un conflicto también sujeto a muchas desinformaciones, a narrativas y contranarrativas, para algunos es una revolución, para otros es una conspiración internacional, para otros es parte de la yihad que están librando, ¿no?, contra Occidente, y yo creo que hacía falta, ¿no?, un esfuerzo por dilucidar realmente lo que ha ocurrido en estos últimos prácticamente seis años, y sobre todo encadenarlo a una reflexión, ¿no?, porque, bueno, no es el primer libro que yo publico sobre Siria, justo en el año 2009, coincidiendo con los diez años de llegada al poder de Bashar al-Assad, publiqué un libro que se llamaba Siria Contemporánea, en el que analizaba los cambios que había sufrido, experimentado el país, prácticamente desde la entrada en el siglo XX, desde la dominación otomana hasta la época del mandato francés, o del protectoro francés, después los primeros años de la independencia turbulenta, que hubo algún conato, ¿no?, de instauración de un régimen democrático, y después, pues, la captura del poder, por parte del BAS en el año 1963, y sobre todo a partir del año 1970, pues, la llegada al poder de la dinastía de los Atas, que todavía, hoy en día, se mantiene en el poder. Entonces, bueno, no es, no llego, no soy un recién llegado al tema, que yo creo que también esto es importante, ¿no?, porque, curiosamente, en los últimos años, ha habido una sobredimensión, en mi opinión, de análisis, de investigaciones, y de trabajos dedicados, única y exclusivamente, al autoproclamado Estado Islámico, al ISIS, como lo conocemos en sus siglas inglesas, como si este fuera el único problema del país, de Siria, pero, obviamente, Siria tenía un problema, ¿no?, antes de la llegada del ISIS, antes de la erupción de los grupos yihadistas, y no es el único actor que ha contribuido a complejizar y a profundizar el conflicto, ¿no?, ni mucho menos el ISIS, ¿no?, hay otros actores clave en los cuales se presta también bastante atención, también se presta mucha atención a algunas iniciativas, ¿no?, interesantes que ha habido, ¿no?, después de la Revolución, como, por ejemplo, la creación de consejos locales, en buena parte de las ciudades que han sido controladas por los rebeldes, y, en definitiva, lo que intento hacer es, precisamente, centrar la atención en algunos aspectos que aquí, porque no son mediáticos, prácticamente son totalmente desconocidos, y, incluso, pues, infravalorar, ¿no?, la presencia del ISIS, porque considero que es un elemento que no es, ¿no?, el único que explica la situación en la que hoy nos encontramos. Y otros elementos también clave, la idea de dar la voz a los sirios, ¿no?, porque muchas veces contamos la guerra siria a través de lo que nos dicen los medios internacionales, las grandes cabeceras de información en Estados Unidos, o la BBC, o a veces también los medios franceses, o incluso algunos, ¿no?, los medios rusos, ¿no?, Russia Today, pero en muy pocas ocasiones acudimos a los propios sirios para saber lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Entonces, parte del esfuerzo ha sido intentar dar la voz a los sirios a través de muchas entrevistas que han concedido en medios internacionales, a través de artículos, a través de libros que han publicado muchos activistas, a través también de entrevistas personales realizadas en los países del entorno, desgraciadamente yo no he podido volver a Siria, país en el que viví en la década de los 90, pero desde el estallido de la guerra pues no he podido entrar en el país, por motivos, pues, obvios de seguridad, porque muchos de los periodistas y académicos que han entrado han sido secuestrados, otros han desaparecido, otros han sido asesinados, y, pues, por la evidente cautela, pues no he podido entrar, pero sí que he tenido la oportunidad de viajar a buena parte de los países del entorno, sobre todo a Líbano, a Jordania, también Egipto, Catar, y en todos esos países pues he tenido la oportunidad de encontrarme con algunos, ¿no?, líderes de la oposición siria, también intelectuales, académicos, que ya conocía, de Damasco, pero que han tenido que salir del país, y también, pues, hablar, por supuesto, con múltiples refugiados, y que me han explicado, el porqué, ¿no?, las razones que le han llevado a abandonar el país, ¿no?, entonces, hay un esfuerzo, se ve claramente el quien haya tenido la oportunidad de ojar el libro, ¿no?, que hay constantemente alusiones a intelectuales, a referentes sirios, que nos tratan de explicar, ¿no?, cómo han vivido ellos estos últimos seis años de guerra, y buscar las claves que expliquen ese descenso a los infiernos, porque no hemos de olvidar que es la mayor catástrofe humanitaria que se ha vivido en la región, prácticamente, desde la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando de un conflicto que ha provocado 500.000 muertes hasta el momento, y no hay perspectivas de que en el corto plazo la solución vaya a mejorar, y también es un conflicto que ha provocado, nada más y nada menos, que hay 75.000 desapariciones forzosas, hay 75.000 personas que han sido secuestradas, y que nadie sabe si están vivos o están muertos, lo más seguro es que estén muertos, porque no se tiene noticias de muchos de ellos desde hace bastante tiempo, también hay cientos de miles de detenidos en las cárceles de régimes, en las cárceles de diferentes grupos rebeldes, también, no olvidemos, hay 5 millones y medio, 6 millones de refugiados, y eso es una cifra que nos debería alarmar porque representa el 25% de la población siria que ha tenido que abandonar el país, en la mayor parte de las ocasiones refugiándose en los países del entorno como Turquía, como Jordania, como Líbano, que han aguantado un pesado fardo durante mucho tiempo, sin prácticamente recibir ayudas de la comunidad internacional, y sobre todo, sin recibir ayudas de la Unión Europea, y no olvidemos también que hay dentro del país entre 7,5 y 8 millones de desplazados internos, lo que representa más del 30% de la población, se ha visto obligado a huir de los combates, de la violencia, y a refugiarse en zonas consideradas seguras, con lo cual, pues bueno, es un descenso a los infiermos en muy poco tiempo, Siria, que era un país que ocupaba pues la escala intermedia de países en desarrollo dentro del mundo árabe, en los puestos de la lista que suele elaborar el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ocupaba siempre en el índice del desarrollo humano el puesto 120, más o menos, 122, pues hoy en día está en uno de los últimos países del mundo, en el 177. Hoy en día, aparte, la situación es devastadora, el país ha sido prácticamente destruido, sobre todo en las zonas rebeldes, y no olvidemos también que el 85% de la población siria hoy en día está viviendo bajo el umbral de la pobreza, el 55% de los niños, y eso es una catarata de datos, pero que nos da muestras de cómo está la situación en Siria, no tienen ni siquiera acceso a la educación, por lo tanto, estamos hablando de una auténtica generación perdida, que esto va a traer resultados, obviamente, para Europa, países que durante mucho tiempo los europeos han mirado desde lejos el conflicto sirio esperando que no nos salpicase, pero nos ha salpicado, finalmente, esa estrategia del avestruz de intentar mirar hacia otro lado como si no fuera con nosotros lo que está ocurriendo en ese país, pues obviamente no ha tardado en tener efectos, con la llegada masiva de refugiados que huyen de esa violencia, y digo refugiados porque a veces en los documentos de la Unión Europea parecen como migrantes, como si fueran migrantes económicos, no, son refugiados que huyen de un conflicto, de una guerra devastadora, y también ha tenido impacto en los atentados terroristas que han sido perpetrados en varios países europeos, y que en muchos de los casos tienen que ver con las políticas de estos países europeos en la región. El punto de partida lo que intento hacer de una manera relativamente didáctica, yo soy académico, no soy periodista, entonces intento explicarlo también de una manera sencilla, comprensible, el punto de partida inevitable es obviamente hablar del régimen sirio, ¿no? El régimen sirio que es un gran desconocido que en muchas de las ocasiones muchos sectores de la izquierda se posicionan directamente a su favor, entre otras cosas porque supuestamente es un régimen nacionalista árabe, es un régimen supuestamente socialista, es un régimen supuestamente propalestino, y es un régimen supuestamente antiimperialista, ¿no? Por lo tanto tenemos que posicionarnos con él, ¿no? Entonces intento de alguna manera cuestionar, ¿no? Todos estos supuestos, ¿no? De desenmascarar realmente lo que es el régimen sirio contando algunas cosas no demasiado conocidas, sobre todo acontecidas tras la llegada al poder de Bashar al-Assad, que llega al poder de una manera un tanto peculiar, ¿no? Porque se crea una república hereditaria después de 30 años de dictadura por parte de su padre, decide en contra de la voluntad de muchos líderes del régimen designar a su propio hijo como sucesor, aparta a buena parte de las personas que se oponían a esta decisión y lo sitúa con un dedazo en el poder, en la presidencia y a partir de su llegada al poder empieza a cambiar, ¿no? Muchas de las tornas en las que se había movido, ¿no? El régimen sirio hasta aquel entonces empieza a privatizar buena parte del sector público, además a dar las empresas más rentables al círculo de poder más cercano, a buena parte de la familia, del clan de los Assad o también de los hijos del poder, como se llaman en Siria o la mafia gobernante, ¿no? Es decir, los hijos de las personas situadas en puestos de responsabilidad dentro del gobierno y es un régimen que poco a poco empieza a abandonar a los sectores más desfavorecidos y por lo tanto rompe el pacto social que mantenía con ellos retirándose en desbandada de algunos sectores claves, ¿no? Como la sanidad, la educación que progresivamente empiezan a ser privatizados y además dejados siempre en las manos de personas muy significadas dentro del régimen, ¿no? Es un régimen también que además de ese capitalismo, ¿no? o de colegas, ¿no? Que se emprende a partir del año 2000, pues también mantiene unas alianzas peligrosas como en algunos de los países del entorno, ¿no? Porque a pesar de que se dice nacionalista árabe, casualmente su principal aliado es un país teocrático no árabe como es Irán, ¿no? Que no es un ejemplo por supuesto de virtudes democráticas ni de respeto a las libertades públicas, ¿no? donde no se puede disentir y donde buena parte de los disidentes están en las cárceles, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata es de montar, ¿no? Un poco ese discurso en el cual se ha instalado el régimen y que es fácilmente cuestionable, ¿no? Entonces, intento darle, le digo, algunas pautas que nos expliquen lo que es realmente la Siria de los Assad, donde por supuesto es un sistema claramente autoritario, donde las libertades están seriamente constreñidas, donde no hay por supuesto un sistema pluripartidista, sino un sistema monopartidista controlado por el partido Vaz y donde también la sociedad está claramente vigilada, porque podemos decir que como buena parte de los países árabes es también un estado policial, hay 17 servicios de inteligencia que vigilan a la sociedad, pero que también se vigilan entre ellos mismos, casualmente la mayor parte de ellos están dirigidos por parte de la familia gobernante del clan de los Assad y son el principal garante para el mantenimiento del régimen. Los disidentes políticos han sido perseguidos sistemáticamente en Siria, no solo los de los islamistas, los hermanos musulmanes, que es una organización proscrita desde el año 1980 y perseguida, sino también todos los grupos de izquierda, todos los partidos comunistas, el partido comunista, el buro político, el partido de acción comunista, todos sus dirigentes han topado con la cárcel, quizás uno de los casos más emblemáticos sea el de Rami, perdón, el de Riyata Turk, ¿no? el secretario general del partido comunista, buro político y que pasó 17 años en la cárcel en régimen de aislamiento sin poder hablar con una sola persona, sin ningún tipo de acusación, ¿no? Entonces, bueno, este es el trato que depara el régimen sirio a todos aquellos que sienten que se oponen independientemente de cuál sea su ideología. Incluso se ha permitido hacer purgas dentro del propio partido Vaz, cuando Jafet el-Assad llega al poder lo primero que hace es encarcelar al resto, ¿no? de adversarios políticos y detiene y encarcela al propio presidente que había antes de la llegada al poder de Jafet el-Assad a Nuretin al-Aqtasi y lo encarcela de por vida, hace una purga brutal dentro del propio seno del partido Vaz e incluso ordena, el asesinato de los fundadores del partido Vaz, ¿no? en el caso de Salah Adin al-Pittar que fue asesinado en 1980 en París, ¿no? Bueno, entonces, ya digo que a pesar de esa retórica que tiene antiimperialista, a pesar de esa retórica que tiene nacionalista, a pesar de que esa retórica que tiene pro-Palestina, pues, es un régimen que en muchos de los casos no se puede vanagurar, ¿no? ni mucho menos de defender todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, después de ese punto de partida lo que trata de analizar es lo que ha pasado, a partir del año 2011, ¿no? Y aquí decía antes que hay diferentes narrativas y contranarrativas. En un primer momento cuando estallan esas movilizaciones populares antiautoritarias en algunas partes del país, lo que dice el presidente Bashar al-Assad es que se trata de una conspiración planificada por los enemigos tradicionales de Siria y aquí está señalando obviamente a Estados Unidos a Israel también probablemente algunas petromonarquías del Golfo como Arabia Saudí a todos ellos ya digo enemigos tradicionales de Siria pero obviamente discute, ¿no? que esas movilizaciones hayan sido pues de alguna manera fruto de la movilización popular tal y como habían ocurrido exactamente igual en Túnez o en Egipto, ¿no? porque esas movilizaciones que estallan en marzo del año 2011 se hacen, ¿no? de manera progresiva y crean con una especie de efecto tablero que llega a muchos países árabes empiezan por Túnez después sin Egipto en Yemen Bahrein y finalmente también acaban por llegar a Siria en Siria son los sirios, ¿no? los que salen a la calle a manifestarse a demandar libertades a demandar reformas a acabar con ese régimen autoritario a reclamar también una apertura política a la liberación de los presos políticos el retorno de los exiliados políticos y estas son las reivindicaciones de la calle a diferencia de lo que ocurre en muchos países árabes que son revueltas de carácter sobre todo urbano en el caso de Siria son revueltas sobre todo rurales son las zonas más afectadas por la devastadora sequía que había tenido lugar en el año 2006 2007-2008 las que primeras salen a la calle a manifestarse y las que primeras sufren, ¿no? esa violencia sistemática por parte de las fuerzas del orden Basar Alasar ya sabía lo que le había ocurrido a Ben Ali en Túnez sabía lo que le había ocurrido también a Mubarak en Egipto y por lo tanto sabía que si presentaba concesiones probablemente te dirían finalmente su cabeza que por lo tanto apuesta desde un primer momento por la solución militar es decir envía a sus fuerzas de seguridad a grupos paramilitares y también a su ejército a reprimir esas manifestaciones lo que causa una gran mortandad ¿no? pero aún así los focos rebeldes se extienden por buena parte del país y poco a poco van expulsando a la fuerza del régimen ¿no? y es importante hacer hincapié en este momento en estos 3 o 4 primeros meses que la revuelta todavía no se ha militarizado que hay experimentos muy notables y muy interesantes ¿no? por parte de algunos partidos y fuerzas de izquierda en el país se crean los consejos locales es decir empiezan a autogobernarse muchas ciudades que han expulsado a las fuerzas del orden y se crean pues consejos transversales horizontales que son los que asumen de alguna manera la gestión del día a día de esas poblaciones que se han rebelado contra el régimen y que han expulsado tanto a la fuerza de seguridad como al ejército del Assad ¿no? hay un pensador del cual aquí no se habla mucho ¿no? pero se llama Omar Aziz que es un pensador anarquista que está exiliado fuera del país y que aprovecha ¿no? esa nueva coyuntura para volver al país y para instalarse en una localidad en las afueras de Damasco implantar uno de estos consejos locales y además da pautas ¿no? como en un futuro pueden implantarse esos consejos locales en el resto del país hoy en día a pesar de que es cierto que la revuelta se ha militarizado de que hay muchos grupos islamistas que la han secuestrado todavía existen más de 500 comités locales que son los que se encargan ¿no? de proveer servicios de proveer servicios educativos proveer servicios sanitarios ayuda gestionar hospitales etcétera etcétera y que desgraciadamente a los cuales no se les ha prestado demasiada atención porque siempre obviamente llama más la atención hablar del yihadismo de lo malo que es el ISIS pero no se habla ¿no? de los cambios reales que han tenido en la sociedad siria obviamente todo esto representaba una amenaza ¿no? para un régimen autoritario y para el estado policial que habían instalado en Siria los Assad después de casi hoy en día casi 50 años en el poder y por lo tanto fueron reprimidos violentamente muchos de los casos los integrantes de estos consejos locales aunque estaban en la clandestilidad fueron localizados secuestrados detenidos torturados y muchos de los casos asesinados por las fuerzas del régimen ¿no? a partir del verano del año 2011 es decir a los 4 o 5 meses del estadio de las movilizaciones la revuelta empieza a militarizarse y empieza a militarizarse no porque entren armas ¿no? de los países vecinos ¿no? o porque la CIA o el Mossad proveen armas sino porque son los propios miembros del ejército los que se niegan a disparar contra sus ciudadanos y deciden en muchos de los casos unirse a las filas rebeldes ¿no? poco a poco empiezan por lo tanto a disponer de armas ligeras ¿no? y es cuando surge el ejército libre sirio y esto es curioso ¿no? porque muchas veces se nos dice no, es Al-Qaeda ¿no? son los grupos yihadistas pues entonces todavía no tenían presencia en el país eran precisamente los propios efectivos del ejército regular sirio los que se resistían a obedecer las órdenes y los que crearon ese ejército de sectores que empezó a denominarse el ejército libre sirio es cierto que a partir de sobre todo finales del año 2011 las tornas se empiezan a cambiar ese ejército libre sirio es incapaz de derrocar al Assad y por lo tanto empiezan a romper otros grupos que son directamente financiados por los países del Golfo y este es quizás uno de los grandes errores ¿no? de la revolución siria es dejarse apoyar y dejarse respaldar por países que tienen una agenda claramente contrarrevolucionaria estos países obviamente no estaban interesados en las reformas no estaban interesados en las libertades no estaban interesados en la democracia y lo que querían era obviamente deponer al régimen de Bashar al Assad pero en muchos de los casos para restaurar ¿no? un estado pues en muchos de los casos dirigido ¿no? por las autoridades religiosas entonces ese es quizás uno de los grandes errores que cometen los grupos rebeldes ¿no? dejarse a jugar por países con tan pocas credenciales democráticas como puede ser Qatar o como puede ser Arabia Saudí o como pueden ser los Emiratos Unidos ¿no? y a partir de ahí hay una ruptura clara ¿no? a partir de finales del año 2011 principio del año 2012 cuando los grupos armados rebeldes dejan de ser grupos seculares y empiezan a romper grupos de orientación islamista salafista e incluso yihadista y ya digo en la mayor parte de los casos financiados por los países del Golfo o también Turquía que es un país que tiene un papel también muy activo ¿no? en la crisis siria porque es el país que comparte más fronteras ¿no? con Siria más de 900 kilómetros ¿no? entonces hay una fase en la que se opuesta claramente por la resistencia civil hay otra fase de militarización y esto en contra de lo que pensaban muchos activistas de los comités de coordinación locales y después hay otra fase de islamización de la revuelta en la cual muchos de estos activistas de los que habíamos hablado quedan entre dos fuegos ¿no? porque son combatidos al mismo tiempo por el régimen de Bashar al-Assad pero también por esos grupos islamistas que rompen en escena y que también les consideran un objetivo legítimo de hecho muchos de los activistas que desaparecen o que son asesinados lo son ¿no? en manos también de estos grupos islamistas financiados directamente por las petromonarquías del Golfo ¿no? un activista que se llama Samira Jalil que ella estuvo en el cerco de Duma se refugió en Duma después del estallido de las movilizaciones y que huyó del régimen a la zona rebelde pero la zona rebelde cayó en manos de un grupo que se llama el Ejército del Islam el nombre lo dice todo financiado por Arabia Saudí y fueron secuestradas desaparecidas y probablemente ella y Erasal Zaitoun que es otra activista de derechos humanos probablemente también ejecutadas ¿no? en el año 2013 desde entonces no se sabe absolutamente nada de ellas ¿no? entonces estos activistas estas voces ¿no? pro-democráticas quedaron rápidamente apagadas ¿no? entre el fuego de la represión por parte de ese régimen y entre el fuego que lanzaron también los grupos rebeldes de orientación islamista financiados por las petromonarquías del Golfo y aquí también obviamente hay que hablar de otros grupos ¿no? como el Frente al Lusra o como el ISIS el autoproclamado Estado Islámico en Irak y en Siria que son dos actores que surgen desde fuera del país ¿no? son en un principio al menos el Frente al Lusra es enviado directamente desde Irak por parte de los fundadores del Estado Islámico en Irak es el satélite de Al-Qaeda en Siria y después más tarde en el año 2013 irrumpe también este grupo ISIS que no tiene nada que ver con Siria y que la mayor parte de sus integrantes no son sirios ¿no? es un grupo que aprovecha el vacío político el caos que hay dentro del país para instalarse y además curiosamente combate sobre todo contra los rebeldes no combate contra el régimen ni el régimen lo combate al ISIS ni el ISIS combate al régimen ¿no? es decir parece que ni el uno ni el otro están muy interesados en combatirse entre otras cosas porque el régimen aprovecha la existencia del ISIS para presentarse ante la comunidad internacional como un mal menor dice o nosotros o el caos yihadista entonces el occidente tiene que elegir a Bashar al-Assad como un mal menor porque en caso contrario sería el ISIS el que tomaría el poder ¿no? cuando obviamente hay otras alternativas mucho menos preocupantes que las de el ISIS ¿no? y después un tercer elemento clave yo creo en esta presentación un poco a vuelo pájaro de la situación en Siria y clave para entender por qué nos encontramos hoy en día ante esta grave catástrofe humanitaria es la regionalización del conflicto es decir la intervención de las potencias internacionales o las potencias regionales que están librando en territorio sirio una guerra a través de actores interpuestos tenemos por supuesto a Irán que es un país del cual también se habla demasiado poco en los medios de comunicación que desde el primer momento acude en ayuda del régimen sirio considera que es su patio tercero si cae Siria dice que probablemente cayese también Líbano y probablemente los vientos revolucionarios llegaran al propio territorio iraní y decide involucrarse desde un primer momento de una manera muy activa enviando un principio armamento ayuda económica también por supuesto petróleo y finalmente desplegando a la fuerza de la guardia de la guardia republicana iraní en el propio territorio sirio no solo eso sino incluso llegando a crear un gran ejército chií que combate en Siria son 65.000 efectivos chiíes provenientes ya digo de Irán de Pakistán de Afganistán también de Irak y también de Líbano que combaten junto a las fuerzas del régimen otro actor casualmente del cual nadie nos está hablando en los medios de comunicación pero que es clave para entender por qué el régimen ha conseguido mantenerse en el poder y por qué Bashar al-Assad ha mantenido esa resiliencia hasta hoy en día Irán acude ya digo porque es su aliado estratégico su principal aliado estratégico en la zona y también porque quiere mantener crear un cortafuegos para mantener lejos de su territorio los vientos revolucionarios que asolan o que soplan en la región pero no solo eso sino también por una cuestión económica tiene intereses claros en los últimos meses Irán ha firmado varios acuerdos por lo cual va a crear un gran oleoducto desde el cual exportar su petróleo a través del territorio iraquí y sirio para que llegue al Mediterráneo hasta el puerto de Banias también cree crear una base militar naval esto está por verse obviamente porque a Irán a Israel no le hace la menor gracia y probablemente lo impida y por supuesto también se ha garantizado el control de todos los recursos de fosfatos que dispone el país que son los más importantes que hay en Oriente Medio es decir que no está combatiendo única y exclusivamente por una cuestión altruista sino también está combatiendo por el interés que tiene porque le sea devuelto la cuantiosa inversión que ha sido realizada en el país para mantener a pasar al Assad y para hacerse con buena parte de sus recursos hoy en día podemos hablar de que estamos ante un protectorado ruso-iraní sobre Siria obviamente también interviene Arabia Saudí Arabia Saudí financia los grupos rebeldes sobre todo lo de orientación islamista y esto es otra mala noticia para los sirios porque el conflicto se hace cada vez más sectario unos y otros actores intervienen la agenda sectaria de ambos es evidente son dos países también contrarrevolucionarios no les interesa que la revolución avance o que tenga éxito tampoco les interesa obviamente que tenga éxito la democracia y bueno que Arabia Saudí financia buena parte de los grupos rebeldes y también buena parte de la oposición política tampoco es una buena noticia porque en muchos de los casos se van a convertir en correa de transmisión de los deseos de Arabia Saudí especialmente preocupante es que financia grupos de orientación salajista que quieren replicar el modelo saudí en territorio sirio entonces especialmente preocupante porque bueno el Sirio es un país donde siempre ha habido una gran mezcla de población una gran heterogeneidad confesional siempre ha habido una gran tolerancia religiosa no ha habido grandes tensiones entre sus diferentes componentes entre los suníes entre los salagüíes entre los rusos los ismailíes o los cristianos pero esa presencia del salafismo financiado por Arabia Saudí lo que hace muchas veces es intensificar el sectarismo dentro del país entonces bueno esta intervención de los actores regionales podríamos hablar también de Qatar por supuesto está claro que lo que hace es agravar el conflicto en lugar de contribuir a solucionarlo difícilmente hubiéramos llegado al punto en el que nos encontramos de no haber habido esta involucración tan activa de estos dos países por supuesto Turquía también tiene un papel decisivo en la situación hoy en día en Siria en el caso de Turquía hay dos elementos clave por una parte la cuestión kurda en Siria como en otros países de la región hay una minoría kurda y los kurdos han aprovechado esta coyuntura esta situación de vacío de poder de caos para implantar una autonomía muy amplia en las zonas de mayorías kurdas que casualmente coinciden con la zona fronteriza con Turquía esto es visto con temor con pavor incluso podríamos decir por las autoridades turcas que no han dudado incluso en intervenir militarmente ocupando una franja del país para impedir que los kurdos consigan la continuidad territorial de los tres cantones de Kurdistán sirio que ellos llaman el Rojava entonces esta es una de las grandes preocupaciones porque esa autonomía que se ha creado está en manos de un partido que se llama el PID el partido de unión democrática que es precisamente el aliado sirio del PKK del partido de los trabajadores kurdos al cual Turquía no olvidemos considera una organización terrorista entonces bueno una de sus grandes preocupaciones es precisamente que el país se divida se balcanice y que los kurdos sean los grandes beneficiados y que reclamen un estado federal o incluso proclamen la independencia en esas zonas del norte del país y por eso ya digo ha apoyado a muchos grupos rebeldes ha apoyado también a grupos islamistas y sobre todo ha intervenido en contra de los kurdos para evitar que hagan realidad ese sueño autonomista o independentista y la otra gran preocupación de Turquía es precisamente el avance del ISIS en un primer momento fue bastante tolerante Turquía con la llegada masiva de yihadistas internacionales que obligatoriamente tenían que atravesar la frontera turca-siria para entrar dentro del territorio sirio y bueno miraba hacia otro lado hacia la vista gorda lo que ocurre es que poco a poco esos yihadistas fueron haciéndose cada vez más fuertes y llegaron a constituir una amenaza para Turquía incluso en varias ocasiones llegaron a atentar en territorio turco contra manifestaciones también contra objetivos turísticos y ahora prácticamente les ha declarado la guerra al ISIS pero ya digo que su principal preocupación sigue siendo hoy en día el crecimiento del movimiento kurdo y por ellos ha intervenido en el país a partir de verano del año 2015 entonces bueno Turquía está claro que es otro de los grandes actores que interviene en el país y es otro de los países que analizan el libro y bueno para no alargarme demasiado obviamente también hay que tocar la participación de países occidentales y bueno sin duda alguna pues de Estados Unidos y Rusia que son dos actores también clave para entender la catástrofe Siria como la llamo yo directamente la NACVA Siria Rusia se ha involucrado muy activamente sobre todo a partir de septiembre del año 2015 pero ya antes también sobre todo a través del veto de numerosas resoluciones en el seno del Consejo de Seguridad Nacional de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas precisamente para imponer sanciones a Siria y al régimen sirio en particular pero sobre todo hay un punto de inflexión en esa involucración que es septiembre del año 2015 cuando la aviación siria decide intervenir la aviación perdón rusa decide intervenir directamente en el país cuando Bashar al-Assad visita en verano del año 2015 visita el Kremlin Moscú y lanza un SOS dice bueno o hay una intervención rusa o el régimen probablemente caiga en cuestión de semanas porque las fuerzas rebeldes están avanzando hacia mis feudos sobre todo en la zona costera mediterránea y es muy posible que no podamos no sigamos no podamos no seamos capaces de repeler ese avance tan fulgurante que están teniendo lugar es entonces cuando Rusia decide intervenir en Siria bueno tampoco es novedoso porque la Unión Soviética había mantenido unos vínculos muy estrechos con Siria en la época de Hafez el-Assad ya habían llegado a firmar un tratado de amistad y cooperación en el año 1980 y no olvidemos que Rusia tiene la única base naval de la que dispone la flota rusa en el Mediterráneo en territorio sirio entonces bueno esta intervención también está motivada por cuestiones geopolíticas la necesidad de mantener esa base a toda costa que es la única le digo en todo el territorio mediterráneo y que además ha sido blindada por un acuerdo firmado recientemente durante 49 años el control de esa base que ha sido ampliada ha aprovechado la coyuntura Rusia también para crear una gran base aérea cerca de Latakia en Nohumaymin y después también por supuesto para quedarse con parte del pastel antes hablamos de que es un protectorado ruso-iraní y lo que está en juego es también los contratos gasísticos y petrolíferos varias compañías rusas se han hecho con el control de toda la explotación de la riqueza gasística que hay en la costa mediterránea siria para los próximos 25 años y también con la explotación de los recursos petrolíferos es la parte obviamente que te va a tener que pagar el régimen sirio en el caso de que conserve el poder en un futuro y bueno por eso se entiende precisamente esa implicación tan activa de Moscú en la crisis siria obviamente el estar en siria le abre las puertas a Oriente Medio es decir que poco a poco obviamente va a recuperar la influencia en una zona de gran importancia geoestratégica y por eso se ha involucrado de una manera tan activa Estados Unidos que se juega en Siria bueno Estados Unidos también ha tenido un papel extremadamente nocivo como todo el mundo sabe en Siria generalmente atacando teóricamente al ISIS que tiene pues su feudo sobre todo en Raqqa pero curiosamente a pesar de que existe una gran coalición internacional liderada por Estados Unidos desde verano del año 2015 o perdón desde verano del 2014 que es cuando el ISIS proclama su califato yihadista pues curiosamente a pesar de que ha habido decenas de miles de ataques contra las posiciones del ISIS el ISIS curiosamente sigue conservando gran parte del control de los territorios en Siria y también en buena parte en Irak es decir que esos ataques parece que no los han hecho tanto daño como cabría esperar parece por lo tanto que también en el caso de Estados Unidos hay un interés por desestabilizar el país y porque el ISIS no se ha derrotado por completo porque esto es un pretexto para justificar su presencia su presencia en el país y su injerencia en los asuntos sirios la administración Obama puso una línea roja esto seguro que muchos de vosotros lo recordaréis puso una línea roja que era el empleo de armas de destrucción masiva contra la propia población civil dijo que esto sería un casus belli que motivaría una intervención militar contra el régimen sirio cuando esas armas fueron empleadas en verano del 2013 contra la Guta las cercanías de Damasco provocando en un solo día cerca de 1400 víctimas Barack Obama dio marcha atrás de un acuerdo con Rusia para teóricamente destruir el arsenal de armas químicas aunque parece que nos ha destruido por completo y no tomó ninguna medida contra el régimen sirio muchos intelectuales consideran que esto fue dar carta blanca a basar al Assad para que a partir de entonces aniquilara a la población por otros medios efectivamente a partir de entonces se recrudecieron los ataques con bombas con barriles bomba contra las poblaciones rebeldes eso sí no utilizando arma de destrucción masiva pero utilizando armas también prohibidas por las convenciones internacionales cuando llega Trump parece que las cosas van a cambiar manifiesta que está dispuesto a que basar al Assad se mantenga en el poder pero por su carácter imprevisible al poco tiempo parece cambiar de opinión y ordena un ataque contra una base aérea después de otro ataque con armas químicas registrado en la provincia de Idlib en una localidad que se llama Heisenhung hace tan solo unas semanas bueno un ataque de mentirijilla para que quede claro a todos nosotros porque no ataca las principales bases aéreas ataca una única exclusivamente una base aérea y además con una hora y media de antelación avisa de que va a atacar esa base y por lo tanto el régimen sirio tiene el tiempo suficiente para retirar a buena parte de la aviación de la base entonces bueno es un ataque de mentirijillas una señal de advertencia y sobre todo en clave interna en clave doméstica para superar algunas de las críticas de falta de liderazgo que le estaban siendo formuladas pues decide emprender este ataque que yo creo que tiene una lectura sobre todo doméstica y que no va a ser un hecho que marque una escalada de tensión con el régimen sino más bien un toque de atención un hecho aislado que no va a cambiar en grandes líneas lo que es la política exterior americana ¿no? el gran beneficiado de todo esto ¿quién es? yo creo que es Israel ¿no? o uno de los grandes beneficiados sin duda porque gracias a ello la atención de la comunidad internacional la atención mediática ya no está en los territorios ocupados en sus políticas de hechos consumados en su expropiación sistemática de tierras en su construcción de asentamientos acelerada sino ahora tiene una cortina de humo que está en Siria con lo cual no está recibiendo ningún tipo de presión internacional y tiene incluso las manos libres ¿no? para proseguir acelerar esa política destinada en último término para impedirlo para que surja un estado palestino con continuidad territorial y que sea viable ¿no? entonces bueno está aprovechando este paréntesis obviamente para hacer lo posible para evitar que en un futuro surja un estado palestino yo creo que Israel a diferencia de lo que también se suele decir a veces ¿no? dentro de las teorías conspirativas no ha tenido un papel clave en lo que está ocurriendo hoy en día en Siria pero sin duda alguna le beneficia que el conflicto se agrave se intensifique y se prolongue el tiempo porque le permite ya digo acelerar esas políticas de hechos consumados y seguir ¿no? con su proyecto del gran Israel ¿no? expulsando y asfixiando a las palestinas y aprovechando ¿no? este balón de oxígeno que se le ha dado para avanzar ¿no? en su programa de afianzamiento del sionismo por último antes he dicho la catástrofe siria ¿no? y también hablando ¿no? de la cuestión palestina y estableciendo un paralelismo con ella ¿no? en el año 1948 dos terceras partes de la población palestina fueron expulsadas de sus hogares por la creación de Israel muchos de ellos se convirtieron en refugiados en los países del entorno otros tuvieron que refugiarse en la franja de Gaza en Cisjordania y en Jerusalén Este hoy en día después de sesenta y pico años seguimos hablando ¿no? de la NACVA de la catástrofe palestina y vemos como la catástrofe palestina dista mucho de haberse solucionado incluso se ha agravado y se ha convertido pues en una cuestión prácticamente resoluble debido a la falta ¿no? de voluntad política y a la falta de presiones de Israel para que la resuelva ¿no? entonces yo creo que hoy en día clarísimamente podemos hablar también de una NACVA siria una NACVA siria de una catástrofe humanitaria a la que asistimos no tiene precedentes en la región prácticamente yo creo desde el genocidio armenio no hemos visto nada parecido las culpas obviamente no recaen en una sola parte recaen en muchas en actores locales yo creo que la intervención de los actores regionales ha sido clave ¿no? para llegar al punto en el que hoy en día nos encontramos y por supuesto también la involucración o la desidia no hemos hablado de manera clara tampoco de la política de la Unión Europea que obviamente también daría ¿no? juego para otra conferencia pero tiene parte responsabilidad por su apatía a la hora de tratar de involucrarse para resolver una crisis que tiene lugar en su vecindario inmediato ¿no? porque no olvidemos que si eres un país también mediterráneo ¿no? entonces obviamente la Unión Europea también tiene una parte significativa de la responsabilidad de lo que ha ocurrido si no por acción al menos por omisión ¿no? entonces hay que aludir ¿no? a la responsabilidad de todos estos actores para tratar de repartir responsabilidades ¿no? y para terminar me gustaría acabar refiriéndome al igual que termino el libro el libro no tiene un epílogo tampoco tiene unas conclusiones porque he preferido dejarlo así probablemente para leer un capítulo en el futuro pero termino con una frase que se me quedó grabada de un defensor de los derechos humanos sirio Anuar Albudni que ha sido el que en las últimas décadas ha defendido a la mayor parte de los presos políticos en las cárceles sirias para acabar convertirse él incluso a partir del año 2005 en preso político por firmar un manifiesto en el que se demandaban más libertades y la reforma del régimen estuvo cinco años en la cárcel fue liberado justo en el año 2011 inmediatamente fue otra vez encarcelado y tuvo que salir del país ¿no? para salvar su vida y en un encuentro que mantuvimos Anuar Albudni me hablaba ¿no? precisamente de la necesidad de que la guerra el conflicto sirio no se cierre sin juzgar a todos los criminales y a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos de crímenes de guerra y de esa humanidad que se han perpetrado ¿no? y desgraciadamente hay un ejemplo claro ¿no? hay un ejemplo claro que es el libanés la guerra de Líbano se terminó sin vencedores ni vencidos se pasó página gran parte de los señores de la guerra de los responsables de las desapariciones forzosas de todos los crímenes que se perpetraron hoy en día están en el parlamento o al frente de los partidos políticos son ministros respetados y me decía esto ¿no? que tenía la preocupación ¿no? de que cuando terminara el conflicto sirio todos aquellos que han perpetrado ¿no? crímenes de guerra o de lesa humanidad salgan impunes ¿no? y decía que no puede haber paz no puede haber un final de conflicto no puede haber reconciliación dentro de Siria sin que todas aquellas personas ya digo independientemente del bando en el que hayan combatido sean finalmente juzgados ¿no? por los crímenes que han perpetrado lo dejo aquí y si queréis iniciamos un debate en torno al ser dentro de dentro de situación interna ahora mismo en Siria los llamados cascos blancos o hermanos blancos no sé ¿qué son? ¿qué papel están jugando? ¿qué papel están jugando? ¿qué se les está criticando? ¿nos puedes ampliar algo de eso? sí esto también tiene mucho que ver con toda la guerra de desinformación que hay dentro de Siria ¿no? el grupo realmente se llama defensa civil se llama grupo defensa civil fue creado y esto es importante también resaltarlo porque Adapio a teorías conspirativas fue una iniciativa de un ex oficial británico que había combatido en Irak y que de alguna manera trabajaba en algunas organizaciones de la sociedad civil financiadas por Qatar buena parte de la ayuda que han recibido también los refugiados la ayuda humanitaria que han recibido proviene de los países del Golfo es decir no solo se dedican a financiar a grupos armados o también a grupos de la oposición política sino también han hecho una labor humanitaria reseñable en muchos de los países del entorno equiparable a la que ha desplegado por ejemplo ACNUR entonces aunque parta de esa idea el grupo de los cascos blancos lo que viene haciendo es operar sobre todo en zonas rebeldes rescatando a población civil que ha sido previamente bombardeada si buscáis información en internet hay leyenda negra sobre los cascos blancos y dicen que es un grupo directamente asociado al frente al Nusra que es un satélite de Al Qaeda lo que ocurre es que ¿de dónde previene esa información? yo he buscado información porque a mí me me pidieron que en un acto realizado recientemente en casa árabe los presentara que vino un representante de una organización benéfica que se llamaba Asham al-Hair que opera sobre todo en las zonas nortas rebeldes y también de los cascos blancos entonces yo personalmente dije bueno tenía mis dudas como todos y busqué información y pide referencias a gente que hay sobre el terreno sobre la actividad que desplegaban y sí que hay una leyenda negra hay muchas informaciones casualmente provienen siempre de una o dos fuentes sobre todo de Russia Today y de algunos medios cercanos a la órbita rusa que dicen única y exclusivamente que están financiados por el Frentas Nusra o que pertenece al Frentas Nusra pero sin aportar excesivos datos al respecto y lo que sí que yo he constatado a través de esos testimonios que he ido recogiendo es que en muchos de los casos hacen una labor reseñable en términos humanitarios acudiendo a ayudar a las personas que han quedado atrapadas después de los bombardeos y también teniendo regentando dispensarios médicos y algunos hospitales sí que es cierto sí que es cierto que en algún caso se ha puesto por internet que algún casco blanco había pertenecido o combatido previamente con el Frentas Nusra yo esto la verdad es que no sé si es verdad o es mentira pero los testimonios que he recabado han dicho que hacen una labor humanitaria importante dentro del territorio sirio a pesar de que es una investigación formada por un exmilitar británico hay una foto perdón un segundo Rafa un segundito por acá vamos a ver a los cascos blancos por el estado de los perjuicios un niño de 12 años palestino los mismos cascos blancos después salen es decir los que cortan el perjuicio al niño palestino que hay una foto esos mismos individuos salen con los cascos blancos y como en esas fotos hay muchas en internet y eso no se ha mostrado no hay tantas no hay tantas son dos o tres informaciones repetidas hasta la saciedad ahí está el necho bueno el necho con los cascos blancos que lo fundan el MI se le dan 100 millones a la CIA venga tú a decir que eso es de armas caritativas bueno armas caritativas no pero ya digo que hacen una labor importante y atienden a víctimas de relofiados es decir otra cosa es que dentro de los cascos blancos hay alguna persona que tenga unas credenciales cuestionables pero ya digo insisto es decir que todas esas fuentes que se repiten hasta la saciedad son dos o tres que se repiten y son los mismos autores de todos los artículos que se han repetido en múltiples foros pero sin contrastar en muchas ocasiones las informaciones ¿está la foto de Anilio y el palestino llorando para que no le corte el pesposo? bueno insisto 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 que la fotografía esa yo no sé si la persona de los cascos de los cascos blancos es decir porque salga a un lado con un distintivo cascos blancos yo no sé es el único caso que he visto y ya digo que por las fuentes que yo tengo recursos de informaciones sobre el terreno no es esa la práctica habitual que admita combatientes o que se dediquen a decapitar a gente que sean prácticas cotidianas se ha repetido hasta la sociedad el régimen y ahí no hay un régimen hay un estado con su institución y eso del régimen lo ha repetido como 300 veces el 80% del minuto el régimen no hay si hay instituciones las instituciones las instituciones de justicia son policías entonces que viene el régimen y por otro lado pero no he elegido democráticamente pero no he elegido democráticamente y no he visto ahí no ha habido en ningún momento una revolución había una invasión yo no encuentro ninguna revolución que a la semana de empezar la guerra tengan 10.000 toyotas artillados 10.000 toyotas ahí al servicio de los mercenarios a la semana a la semana y ahí todos los periodistas españoles que fueron por los túneles de Alepo una semana después ahí está la periodista a la semana había 200 kilómetros de túneles hecho eso es que lo hacen un revolucionario pues ya estaba planificado y no lo digo yo policial de la humanidad el primer ministro francés que dos años antes del conflicto de Siria fue llamado ahí está la televisión francesa que es la legislación hace un mes es decir que en tu opinión es un régimen democrático es decir es un gobierno democrático que hay elecciones donde haya alternancia política ya ya pero yo te pregunto es decir que haya alternancia política que es un modelo un oasis un remanso de paz o así no hay ningún lado más que cuando estamos en el infierno eso es un poco así que no es bien o así no hay ni si en la tierra no es bien tampoco echando toda la carga bueno si tenemos en cuenta que es el régimen quien ha secuestrado a 125.000 personas que es el régimen que tiene la superioridad aérea y que está bombardeando los barrios rebeldes y que ha provocado el éxodo masivo si tú vas a cualquier país del entorno y hablas con cualquier refugiado ¿qué te va a decir? pues te cuenta un relato que es muy parecido en la mayor parte de las ocasiones cuando se le pregunta de qué has huido ¿por qué estás aquí? ¿por qué te has convertido en refugiado? yo he hablado con centenares de personas ¿no? y nadie me ha hablado de una conspiración ni nadie me ha hablado de la CIA si hubiera habido la CIA estuviera la CIA tan activamente si estuvieran tan interesados en derrocar a Bashar al-Assad no lo hubieran matado ya no hubieran apoyado con misiles tierra-aire como lo han pedido la oposición en cientos de ocasiones no hubieran impuesto zonas de exclusión aérea para que el régimen no bombardeara a los civiles no hubieran abierto corredores humanitarias es decir Estados Unidos ha desoído sistemáticamente todas las peticiones de los grupos armados rebeldes sistemáticamente misiles tierra-aire es algo que le vienen pidiendo desde el año 2011 y jamás ocasiones son terroristas no son grupos armados rebeldes son terroristas es decir que el 50% del pueblo sirio son terroristas bueno a ver por ahí por favor ¿puedes hablar de las teorías conspiranoicas del ataque químico que ha ganado al-Assad echando por el ataque químico? bueno hay que tener en cuenta que la única parte que tiene armamento químico demostrarlo es el régimen sirio ¿por qué se consigue? por requisar lo asesino bueno vamos a ver vamos a ver es decir ¿a nadie lo te costó? no yo no te he dicho una mentira de que entró vamos a ver vamos a ver vamos a ver la única parte que tiene armas químicas y reconocidas porque hubo un acuerdo y una resolución del Consejo de Seguridad para eliminarlas es el régimen sirio tiene armas de destrucción masiva armas químicas sobre todo gas sabín entonces hubo un acuerdo en verano del 2013 después de ese bombardeo contra el Guta casualmente zonas rebeldes casualmente cayeron por el aire ¿quién tiene capacidad para lanzar esas bombas desde el aire y en zonas rebeldes? es decir los rebeldes se autobombardean y provocan mil conventas víctimas bueno sí es una teoría conspirativa es decir los terroristas se bombardean a sí mismos ¿no? eres un mentiroso tío tú eres un fascista hombre anda venga adiós chuchi no puedes calificar a nadie a nadie déjame vale ahora se acabó vamos a ver si se quita bueno la única parte que reconocidamente tiene armas químicas reconocidas porque hay un programa para desactivar ese programa nuclear ya digo hay una resolución un acuerdo ruso-norteamericano es el régimen el que es el garante de que ese acuerdo se lleva en la práctica es Rusia que es el que se ofrece a desactivar ese programa de armas químicas según parece ese programa de armas químicas no se ha desactivado de manera completa el otro día justo toda esta semana la semana pasada en un periódico inglés salía uno de los responsables del programa de armas químicas que ha desertado y diciendo precisamente que no había entregado todas las armas químicas que había en el país casualmente las armas químicas suelen caer en zonas rebeldes me decís y la pregunta bueno sí pues debe formularse la pregunta es ¿y por qué que gana el régimen en un par de normas químicas? bueno no las ha empleado solo en 2013 y ahora las ha empleado en varias ocasiones lo que pasa es que escala mucho más limitada ¿qué ganan en el año 2013? pues en el año 2013 estaba atravesando un momento más delicado una situación completamente desesperada porque la oposición se estaba acercando ¿no? a Damasco y temía ¿no? eran barrios ¿no? barrios prácticamente de Damasco ¿no? y temía que llegaran ¿no? a la propia ciudad a la propia capital que hasta aquel entonces había sido el feudo ¿no? entonces pues lanzó un ataque con un fin claramente disuasorio ¿no? es decir si os acercáis os enfrentáis a que utilice mi arsenal de armas químicas ¿no? ¿qué gana ahora con el bombardeo de Han Sey Hump? insisto yo no sé quién habrá sido ¿no? pero no me o me cuadra ¿no? en el sentido de que el régimen lo que quiere hacer es ganar la guerra cuanto antes está aprovechando esa coyuntura favorable Trump Trump se había manifestado a favor de que Bashar al-Asa se quedara en el poder los rebeldes están muy tocados después de la pérdida de Alepo se han atrincherado sobre todo en la zona sur fronteriza con Jordania y en la zona norte en Idlib entonces era un ataque disuasorio especialmente para provocar el éxodo de la población y para para de alguna manera lanzar un mensaje ¿no? claro de que la guerra estaba vencida y que iba a que iba a anticipar este ataque la toma de Idlib ¿no? que quizá el gran feudo de repente que le queda ¿no? entonces bueno se ha cansado de esperar tiene prisa ve que el contexto es favorable lo que quiere hacerlo es cuanto antes mejor ¿no? lo que está haciendo el régimen ahora es lanzar ese mensaje ¿no? de que la guerra prácticamente está terminada pero quien quiera que ve un mapa se encuentra con que la situación dista mucho de haber terminado el conflicto dista mucho haber terminado ¿no? porque veréis que el país está completamente dividido atomizado entre diferentes actores está el régimen está claro que ha ganado muchas posiciones pero apenas controla el 25% del territorio el régimen ¿no? aquí nos están vendiendo que la guerra ha terminado porque el régimen se ha impuesto pero cuando tú ves la distribución de fuerzas te das cuenta de que los rebeldes todavía siguen conservando posiciones muy importantes en el norte también en el sur después tienen bolsas ¿no? en las zonas rurales de Damasco también en las zonas rurales de Homs y de Hama y después están los kurdos también sigue estando el ISIS ¿no? entonces bueno no, la guerra no ha terminado ¿no? y probablemente no vaya a terminar en el corto medio plazo a no ser que haya un punto de inflexión un cambio completo de las que han sido las políticas de buena parte de los actores regionales ¿no? que haya un consenso entre todos los actores que han estado metiendo leña a fuego para acabar no solo con la guerra de Siria sino también con otros focos de tensión que hay en la región ¿no? entonces bueno no me parece extraño ¿no? que el régimen y sobre todo Bashar al-Assad ordene un ataque de esa envergadura para lanzar el mensaje de que él es el que tiene el mango por la sartén y aprovechar una coyuntura que él creía que era favorable ¿no? porque ya digo Trump estaba a favor de una paz rusa ¿no? que los rusos impusieran una solución que pasara por el mantenimiento de Bashar al-Assad en el poder ¿no? pero como digo también claro si Bashar al-Assad sigue en el poder muy difícil se va a reconciliar la sociedad siria muy difícil se va a reconstruir el país hay mucha gente yo hablo con muchos refugiados que saben perfectamente que nunca van a poder regresar mientras no hay un cambio de régimen y tenemos un precedente en los años 80 hubo una insurrección islamista dirigida por los hermanos musulmanes todos esos hermanos musulmanes a partir del año 80 la organización fue declarada ilegal y fue proscrita la mayor parte del país fueron detenidos pero muchos de ellos pudieron huir del país esos sirios que salieron en el año 1980-81 no han podido retornar todavía ¿no? es decir tienen vetado el retorno 30 años después ¿no? entonces bueno ya saben cómo se las gasta el régimen y va a ser muy difícil ya digo que puedan retornar y es el miedo que tienen muchos refugiados cuando vas a Jordania cuando vas a a Líbano ellos dicen es que no es un problema a corto plazo yo es que sé que me voy a tener que quedar aquí 10 15 20 30 años ¿no? y no me basta con que me pongáis una tienda de campaña sino lo que quiero yo es que pueda poder trabajar poder ganarme la vida poder garantizar ¿no? un futuro a mi familia ¿no? entonces ellos no quieren ayuda humanitaria lo que quieren es rehacer sus vidas porque saben que si la guerra se interrumpa aquí si Bashar al-Assad permanece en el poder va a ser muy difícil que puedan volver a sus hogares entre otras cosas también porque han sido devastados y si lo sabéis supongo que sí porque el otro día hubo un atentado brutal ¿no? contra un convoy humanitario que salía de una zona del norte del país ¿no? probablemente perpetrado por el Estado Islámico pues ahora está habiendo desplazamientos forzados de población está intentando modificarse la distribución confesional que hay en el país y están despoblándose o forzándose a abandonar las zonas uníes para instalar a población chií ¿no? en toda la zona de la BK que es fronteriza con Líbano para crear también un colchón ¿no? para la zona de Chií de Líbano lo que está pasando en Siria la verdad es que es totalmente brutal ¿no? y nadie habría pensado que descendéramos ¿no? tan abajo en el abismo y cada vez ¿no? parece que podemos descender un peldaño más en ese abismo debido pues a esa conjunción de elementos brutales que ha tenido como principal damnificado a la población civil de la que está pagando el pato ¿no? de ese gran juego regional de esas ambiciones no hegemónicas de muchos países de esa intervención de las potencias internacionales y también ¿no? de esa inacción de los países europeos hay una cuestión que te quería plantear ¿no? yo creo que es público que Siria ha tenido armas químicas antes del conflicto pero lo mismo que pues ha ido desertando parte del ejército y los grupos rebeldes o ISIS han ido tomando bases pues el arsenal de Siria está repartido por todos los bandos actualmente de hecho hay un precedente de ataque químico de los rebeldes en Alejo al barrio kurdo que se llama Sigmarsud o algo así hace no sé si un año o dos o sea hay precedentes de los rebeldes poseyendo armas químicas los mismos de la zona de Amazonas que han sido atacadas porque luego fueron disparados de Alejo a esa zona cuando se firmó la revolución entonces le he puesto un poco apresurado cuando hay una investigación internacional hay dos teorías una es que lo que Siria bombardeó con armas químicas y otra teoría es que bombardearon un comportamiento convencional en un almacén en que había armas químicas me parece un poco apresurado decir que que Assad es responsable yo no quiero justificar el caso no lo defiendo porque no estoy de acuerdo con sus prácticas pero creo que es un poco precipitado y hemos visto casos como la justificación de la granidad o otros casos similares en los que se utilizan pues relatos similares para justificar una intervención militar yo creo que deberíamos ser muy cautos con estas informaciones bueno si yo también hago una lectura es decir que puede ser que vamos yo en manos rebeldes si las hubieran tenido las hubieran empleado también contra el régimen en varias ocasiones digo yo si los tuvieran los rebeldes esas armas químicas las hubieran utilizado contra los contra el propio régimen digo yo no hubieran bombardeado sus propias poblaciones bueno están enfrentados los rebeldes con los lo que era el Nura con los gordos están enfrentados o lo hubieran empleado si la tuviera el ISIS es una de las grandes ambiciones del ISIS hacerse con armas químicas para ser empleadas en territorio sirio para ser empleadas en territorios occidentales entonces bueno yo creo que si el ISIS tuviera arma de destrucción masiva las hubiera utilizado en otros contextos si el ISIS se produjo bombardeo y que fue en Alepo obviamente también hay informes que dicen precisamente que no se hubieran extendido esa arma de destrucción masiva de esa manera en el caso de que hubiera estado un almacén que esa destrucción que han causado solo podría ser por medio de un ataque aéreo porque bueno hay informes para todos los gustos y para todos los colores pero insisto que hay precedentes en que el régimen ha utilizado la buta claramente lo utilizó el régimen entonces si eso era un matiz por la afirmación de que era el único que lo utilizaban las cintas hay por lo menos un caso confirmado en que no simplemente aquí bueno felicitarme por lo extenso y lo comentado de tu intervención pero yo quería una cosa un aspecto que los cristianos en toda esta confrontación entre estos movimientos etcétera ¿en qué posición en qué posición en ese tipo van a ir? es otro de los elementos de la sociedad siria la población cristiana tradicionalmente se viene diciendo que en Siria antes de la guerra había un 10% de la población cristiana y el régimen siempre se ha presentado como un defensor de la población cristiana no olvidemos que el partido Vaz fue creado también por un cristiano por Michelle Aflac y siempre nos ha preocupado de que tengan una buena situación incluso de que siempre haya algún ministro cristiano siempre ha habido desde la llegada del Vaz al poder un ministro cristiano y han tenido representación en el parlamento los cristianos entre otras cosas también por cálculo político le interesaba atraerse a otras minorías el régimen está controlado por los alawíes que es una minoría dentro del islam chi y siempre ha intentado atraerse hacia su causa a las otras minorías confesionales para presentarse como un muro de contención frente al radicalismo y entre ellos consistía aproximarse a los cristianos mayoritariamente yo creo los cristianos siguen apoyando al régimen mayoritariamente aunque sí que hay cristianos destacados en el seno de la oposición de hecho el máximo dirigente del consejo nacional sirio es un cristiano del partido comunista del buro político entonces siempre eso lo he intentado atraer pero al igual que en Irak los cristianos son quizás una de las principales víctimas quizás el eslabón más débil de la cadena cuando hay un contexto de guerra civil y también de guerra sectaria y de confesionalismo creciente entonces ocurrió en el caso de Irak donde los cristianos eran un 5% y donde después de la invasión norteamericana a partir del año 2003 y el estallido de la guerra sectaria pues fueron uno de los principales damnificados fueron prácticamente barridos el mapa de ese 5% que había antes del 2003 hoy en día no creo que quede más de un 1% de cristianos en Irak y también en el caso de Siria está ocurriendo exactamente lo mismo de ese 10% que podía haber antes hoy en día hoy en día lo que dio un informe que no quedaría más de un 3% de cristianos son los primeros que huyen sobre todo porque también están en zonas fronterizas con el control de las controladas por el ISIS entonces en muchos de los casos antes de que el ISIS llegue a sus pueblos a sus aldeas pues en muchos casos lo que están haciendo es huyendo a países considerados más seguros por ejemplo en Líbano en muchos casos o pidiendo asilo político en países occidentales en Estados Unidos que bastante proclive a dar visados a los cristianos o en los países occidentales entonces sin duda alguna los cristianos son de los grandes damnificados por esas guerras sectarias que están en toda la región y bueno probablemente hacia el año 2005 también en el caso palestino no lo olvidemos los cristianos prácticamente han desaparecido del mapa que cualquiera que vaya a Belén que era una ciudad eminentemente cristiana hoy en día es claramente mayoritariamente musulmana y después a Ramallah donde también había una población cristiana importante hay muy poquita Nazaret que está dentro del Estado de Israel la frontera de Israel entonces los cristianos prácticamente están en fase de desaparición se dice que el año 2050 prácticamente habrán desaparecido y no hablar del caso de Egipto con los atentados que está habiendo contra las catedrales por parte de grupos islamistas teóricamente son reivindicados por el ISIS pero bueno en alguna ocasión también se ha demostrado que es el régimen el que está dentro de algunos de los atentados para presentarse como defensor de las minorías y ganarse el apoyo de los países occidentales la verdad es que uno se pone a pensar en que sería y le entra auténtico vértigo por lo menos a 20 días las sensaciones de paz constantemente renovadas y constantemente caídas al suelo hoy había una reunión en la que participaba Mistura no era exactamente una de las llamadas conversaciones de paz pero de la que estaba ausente Estados Unidos no la pregunta es que soluciones que papel puede jugar allí una oposición religiosa que dada impresión a veces está laminada en este caso una oposición que a la hora de la verdad no tiene ninguno o casi ningún peso ¿qué solución tiene? Callasat casi se puede imaginar una solución parecida a la deliria casi van las diferencias como siguiendo otra nueva guerra civil entre diferentes grupos islamistas las conversaciones de paz que no llevan a ninguna parte la ONU que una intervención militar occidental por ejemplo de Estados Unidos yo creo que debe echar más leña al fuego allí esa es la 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 mano del cordero es decir cómo se soluciona hasta ahora lo que ha habido han sido las conversaciones de Ginebra que van por la cuarta ronda sin ningún éxito por lo que vemos sobre el terreno y que parten de la necesidad de crear un gobierno de transición nacional un gobierno de unidad entre el régimen el gobierno y los grupos opositores y rebeldes eso es lo que dice Ginebra que es el marco realmente de un plan que lanzó la liga árabe en el año 2011 y que partía de eso de crear un gobierno de unidad nacional convocar elecciones legislativas y presidenciales elaborar una nueva constitución ese marco se estableció a finales del año 2011 fue aceptado por la ONU a principio de 2012 y es la hoja de ruta que todavía hoy en día cuando la situación sobre el terreno ha cambiado de manera drástica mantiene hoy en día la ONU es decir que todo se va a solucionar con la celebración de unas elecciones y con la aprobación de una nueva constitución lo cual es una cosa totalmente surrealista en mi opinión porque obviamente los problemas que hoy en día tiene Siria ya no se pueden solucionar de esta manera sobre todo porque Bashar al-Assad no va a abandonar el poder ni por las buenas ni por las malas y después porque la oposición ha cambiado mucho como hemos dicho ahora está liderada por grupos islamistas con una agenda preocupante cuanto menos y con un proyecto de Siria regida por la Saría donde las minorías no tendrían garantizado buena parte de sus derechos entonces bueno hoy en día hoy por hoy eso no funciona corto plazo hombre yo en el corto plazo sin duda alguna trabajaría en la línea del alto el fuego eso es básico es decir un alto el fuego que se respete realmente eso es lo que se está trabajando en Astana zonas de exclusión aérea que se impongan zonas de exclusión aérea que son las que están causando gran parte de las víctimas es de sentido común que se abran corredores humanitarios para que puedan entrar a ayuda humanitaria todavía 400.000 personas que están en zonas bajo asedio porque otra de las lógicas ha sido el empleo del hambre como arma de guerra desde prácticamente el año 2011 todavía hoy en día hay 400.000 personas bajo asedio desde hace meses o hace años incluso en los dos bandos entonces bueno esas son medidas a corto plazo parar la sangría impedir que haya esto pasa obviamente también por un embargo armamentístico es decir que no sigan llegando armas que se retiren todos los contendientes no sirios que deje de entregar ayuda de Estados Unidos de Rusia de Irán de Arabia Saudí de Qatar de Turquía sería lo básico lo mínimo para crear unas condiciones para que haya un diálogo político estas son las iniciativas a corto plazo y por supuesto que haya es que el problema de Siria yo creo que no se resuelve solo hablando de los sirios con los sirios hoy en día está claro que debería haber yo creo una conferencia internacional en la que estén todos los actores regionales con intereses en el país pero no solo se resuelve solo hablando de Siria sino se resuelve hablando de Irak se resuelve hablando de Yemen se resuelve hablando de todas las crisis conflictos que hay en la zona creo que Pablo Ustindui habla de la estrategia del caos de este concepto porque es que el caos se ha instalado en la zona no está solo en un país lo que pasa en Siria está ligado a lo que pasa en Irak están combatiendo en Siria brigadas iraquíes si están combatiendo brigadas yihadistas suníes entonces hay que abordarlo toda la complejidad en su conjunto y sobre todo forzando a Irán y a Arabia Saudí a Qatar y a todos los países que han estado echando leña al fuego a que paren ya esta guerra fría que están librando a través de actores interpuestos y amenazados con las acciones internacionales ya digo a los malos y a los buenos a los que son aliados occidentes y a los que no lo son porque los dos son igualmente responsables del descenso a los infiernos de Siria entonces yo creo que es una conferencia internacional en que se aguarde toda la complejidad y yo creo que también sería bueno incluso también tocar el tema palestino y evitar que se prolongue indefinidamente imponer una solución a la cuestión palestina porque eso también tiene que ver con toda la conflictividad regional entonces hasta que no se aporte esa complejidad en su conjunto yo creo que va a ser muy difícil apagar el fuego de Siria hay tres palabras hay tres palabras cuatro entonces yo lo que plantearía sería que intervenierais seguidos por favor de manera un poco breve perdón de estado sí entonces primero tú estos dos personas que estaban aquí y luego yo soy el último ¿eh? el último el último y luego ya pues gracias a hablar la verdad muchas gracias por esta conferencia ha sido muy interesante además al contrario quiero decir que has dicho muchas verdades que la gente yo no la sabe digo por mi condición digo árabe no sé nada pero te voy a preguntar pues muchas gracias porque después de lo que he visto por eso le digo a lo mejor me están esperando ¿eh? como un parrote lo hace con frecuencia viene de muchas verdades la verdad y te lo agradezco muchísimo porque hay mucha gente que ignora estas situaciones y ven a través de los medios de comunicación y crean otra otra historia de lo que realidad ¿no? bueno mi pregunta primera tú has mencionado Rusia te voy a preguntar ¿qué relación a modo en tu opinión entre lo que ha pasado en Ucrania y luego la crisis económica de Rusia y la bajada de 1 de octubre de Rusia de esta manera tan fuerte ha sido por venganza por lo que ha pasado en Ucrania o por otra la segunda pregunta que me da robado el amigo que siempre lo pregunto cuando en esas conferencias y la última precisamente la última conferencia en el mes pasado ha sido el primer ministro el primer ministro que ha sido el primer gobierno de Libia que es Abdi Jalí y preguntaba también ¿qué solución hay a estos conflictos? y me ha contestado una 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 contestación curiosa me decía la paz la paz por cansancio es lo que ha dicho usted en el Líbano en el Líbano se ha negado la paz por cansancio porque se han matado durante 11 años o 12 años ya los líderes están cansados ya de tontas guerras vamos a sentarnos y a en Siria puede pasar lo mismo o en Libia puede pasar lo mismo y gracias preguntando por yo en referencia a todos los que has hablado y tal con mucho respeto pero discrepo de muchas cosas discrepo desde el punto de que soy un árabe y sí y otra cosa también que también puede ser a lo mejor cosas que yo no llego a entender desde mi punto de vista como persona ignorante pero discrepo en el sentido de que siempre o desde todo punto ponen a malo como el gobierno sirio es malo es un dictador sí estoy de acuerdo pero no todo es por él países que le rodean Arabia Saudí Catar Turquía Irán como tú has dicho Estados Unidos Rusia han influenciado algo y todos tienen su punto de de gravedad de lo que está pasando y todos tienen su culpa y otra cosa el pueblo sirio es uno de los desde mi punto de vista es uno de los mejor formados y la gente de los más de todo el mundo árabe de los que más poco tienen como a un país así como le pueden manipular tan 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 sencillamente que llega a hacer el juego de todos los países que lo rodean y de toda la potencia mundial bueno yo quería preguntarte a ver que si coincides conmigo sobre qué opinas sobre la posible participación que está teniendo el gobierno español en la guerra de Siria me explico si nosotros vamos ahora a la web del ministerio de defensa hay una esquina pone España es un país que no tiene enemigos sin embargo tenemos difícil intervenciones del extranjero sin embargo el otro día los dos barcos que han atacado a Siria tienen base en rota están para el sistema antimisiles con el lápiz y tal y supongo también porque siempre van unidos están muy cerca el avión de alerta temprana que han llevado de protección ha salido también seguramente ha salido de morón o de entonces luego hay otra cosa ya se les ha cogido ahí con el material el mayor fabricante de munición que hay en Europa es España si no me equivoco es el gran suministrador de munición a Arabia Saudí y me refiero a la munición España es el mayor productor de policía y de artillería todo eso se está vendiendo a Siria digo a Siria perdón a Arabia Saudí ya se les ha cogido en el Yemen con las manos en la masa la fabricación de munición OTAN no sean parros o fusiles que es diferente a los que a la disco es más pequeña es fabricación española y se está usando allí otro gran cliente es Turquía de munición española todo se está utilizando allí ¿qué opinas de este tema? de que esta participación oculta del gobierno español en esto diciendo que esto es un negocio nosotros no estamos allí pero sin embargo es munición española que tiene que aprobar el gobierno a su venta se está utilizando en Siria ¿qué futuro le espera a los kurdos que están inmersos en la guerra en la guerra Siria? vamos es simplemente esa pregunta bueno por empezar por la cuestión kurda desde un primer momento han apostado por la neutralidad ellos no se han implicado de un bando ni de otro entonces han aprovechado esa situación de vacío político para afianzar la autonomía imponer un gobierno local prácticamente en todas las zonas sirias más o menos con paridad de representación entre hombres y mujeres en los órganos de gobierno para crear su propia milicia armada las unidades de defensa populares que son las que han tenido la voz cantante a la hora de frenar el avance del ISIS hacia las zonas kurdas y para reclamar ahora mismo el establecimiento de un estado federal ahora mismo los kurdos están reclamando no solo la autonomía que ya la han proclamado han proclamado también su constitución entonces bueno han aprovechado esa coyuntura para afianzar el autogobierno y para reclamar un estado federal lo que pasa es que los kurdos tampoco están unidos 100% hay varias formaciones políticas la predominante es el PID el partido de unión democrática pero no es la única hay otras que están claramente en minoría como el Jiquiti y bueno y otras que se han integrado en el Consejo Nacional Sirio pero que tienen una representación bastante menos arraigada en la sociedad kurda claro es uno de los actores que han salido beneficiados en este clima de los pocos ganadores han sido los kurdos porque han conseguido lo que nunca habían soñado en el pasado que puede pasar después es decir se han enemistado con el ISIS obviamente porque es lo que le están combatiendo se han también enemistado con los rebeldes que de alguna manera se han intentado traer hacia su causa y los kurdos han dicho que no van a atacar al régimen porque ahí no está su guerra y después está por ver también lo que puede hacer el régimen una vez realmente si consigue mantenerse en el poder va a permitir que haya un Kurdistán autónomo o va a tomar la iniciativa para deshacer todos los pasos que se han conseguido andar va a permitir que surja un estado federal es el mismo esquema que se implantó prácticamente en los años 90 en Irak a raíz del embargo impuesto por Estados Unidos que poco a poco fueron aprovechando esa coyuntura para crear pasos autogobiernos su propio ejército su propio sistema educativo medios de comunicación etcétera entonces están poco a poco aprovechando esa coyuntura para prácticamente replicar el modelo y muy inspirados por el modelo kurdo iraquí porque Bassani tiene mucha mucha influencia en los partidos kurdos sirios está por ver ya digo si esto lo va a permitir que va a pasar después de la guerra y si no van a ser otra vez perseguidos como no fueron en el pasado porque claro es que Siria se llama la república árabe siria y la constitución siria todavía a día de hoy sigue diciendo que todos los sirios son árabes a pesar de que obviamente un 10% de la población no son árabes son kurdos entonces durante mucho tiempo el nacionalismo árabe ha perseguido a los kurdos les ha considerado ciudadanos de segunda categoría les ha impuesto forzosamente la arabización ha perseguido su identidad y ha perseguido por supuesto a sus partidos políticos entonces va a cambiar o no va a cambiar en el caso de que se mantenga el poder esa política seguida y esos guiños que ha hecho en los últimos años por ejemplo retirarse de las poblaciones kurdas dejarlas para que se la gobiernen ellos mismos o esos guiños que consiste por ejemplo en dar la nacionalidad siria a 250.000 personas que era consideraban no residentes que no tenían derecho a la ciudadanía siria y llevaban un limbo legal desde hace décadas y cuando empezó las movilizaciones populares y la revuelta lo que hizo para congraciarse con los kurdos del régimen fue reconocer dar la nacionalidad a esos 250.000 personas que era una de las reivindicaciones históricas del movimiento kurdo va a seguir con esas políticas conciliadoras o va a aprovechar desde una posición de fuerza para revertir todos los avances que se han conquistado en los últimos tiempos yo creo que va a ser muy difícil revertirlos entre otras cosas porque los kurdos cuentan con el apoyo no solo de Estados Unidos sino también de Rusia que son los que lo están armando incluso el último despliegue de efectivo norteamericanos en las zonas kurdas precisamente es para impedir que el ejército turco siga su avance hacia las zonas kurdas de hecho cuidado que aquí hay desplegadas unidades americanas no se te ocurra bombardearlas porque como causas bajas en el ejército norteamericano te tendrás que verlas conmigo entonces bueno son quizás de los grandes a pesar de que también han tenido que pagar un precio elevadísimo no olvidemos la destrucción de Koban por el ISIS y después la persecución que han sufrido los kurdos también en Irak sobre todo en la zona de Sinjar los yesidíes que han sido prácticamente exterminados ha habido un genocidio entonces bueno son los grandes damnificados de la erupción del ISIS pero también han sacado réditos en el caso sobre todo sí había varias cosas sí claro el tema de la paz por cansancio yo creo que más paz por cansancio en el caso libanés lo que hubo fue la guerra se prolongó demasiado tiempo hasta que no hubo un acuerdo entre los grandes señores de la guerra y las potencias regionales de cómo repartirse el pastel entonces hasta que no hubo ese acuerdo prácticamente la guerra había terminado en el año 85-86 y hasta el año prácticamente 89 no terminó con los acuerdos de TAEF ¿por qué no terminó hasta tan tarde? ¿por qué terminó tan tarde? pues en dos cosas porque no se ponían de acuerdo los diferentes señores de la guerra cómo repartirse el poder y sobre todo que no hubiera investigaciones de quién había perpetrado determinados crímenes entonces hasta que no se pasó la hoja y garantizaron que no iba a haber investigaciones y que iba a haber pues prácticamente impunidad absoluta pues no cerraron la guerra muchos señores de la guerra ganaban más con el mantenimiento de la guerra con que la guerra se cerrase porque controlaban el territorio recaudaban impuestos en las zonas de los puertos de Trípoli de Saida y de muchas zonas que en recaudar los impuestos ya eran los señores de la guerra no era el Estado el Estado no tenía capacidad para recaudarlo ¿qué está pasando ahora mismo en Siria? pues que hay señores de la guerra y tendrás que darle su parte del pastel porque son los que de alguna manera van a quedarse con el control de la situación no los oposición que están en el exilio que no pintan absolutamente nada entonces dirán bueno si quieres solucionar parar los combates si quieres que lleguemos a un acuerdo ¿con qué me quedo yo? y precisamente los movimientos de Rusia con la paz de las conversaciones de paz de Astana van por ahí no derroquemos a Lhasa mantengamos a Lhasa también el poder pero integremos a los grupos opositores en el régimen es decir le vamos a dar vuestra parte del pastel ¿queréis quedados con esta zona con el control de Idlib con el control de talos recursos? pero siempre que aceptéis el estatus quo y la paz rusa que queremos implantar entonces no va a ser tanto paz por agotamiento sino que llegue un acuerdo entre todos los actores locales sobre todo los que estén en una posición de fuerza y por supuesto también los actores regionales también los que estén en una posición de fuerza y por ahora quien está en una posición de fuerza es ya digo Irán y Rusia y los que están en una posibilidad de debilidad manifiesta es claramente Árabe Saudí Turquía o Qatar Turquía está en una posición tan debilidad que está cambiando de bando ahora se está acercando a Rusia están las conversaciones de Astana entonces bueno hay un giro claramente estratégico de Turquía de Turquía hacia el bando contrario y Turquía tiene la llave de buena parte de lo que pueda pasar en Siria porque es a través de la frontera de Turquía donde pasa el armamento para grupos rebeldes donde pasa también la ayuda humanitaria entonces si corta si cierra definitivamente las fronteras los rebeldes se quedan sin pan y agua prácticamente entonces es consciente de que tiene la llave y bueno y también la llave en temas de refugiados otra de las posibilidades de que en el caso de que sufra presiones por parte de la Unión Europea por su deriva autoritaria cuidado que tenemos aquí dos o tres millones de refugiados podemos volver a abrir las fronteras y probamos una crisis de gran embragura que pasaría en Europa si llega otro millón de refugiados no solo sirios sino también iraquíes pakistaníes o afganos que también están esperando para pasar a territorio europeo entonces bueno porque hay una catástrofe y la llegada también en muchos casos de gobierno de partidos claramente de ultraderecha al poder creo que es al Jardín que yo he dicho eso remarcado es decir que el gran juego regional que ha habido y que buena parte de lo que ha pasado que el régimen no es tan malo bueno yo creo que el régimen es bastante malo es bastante malo y es uno principal responsable de la situación también he dicho que los rebeldes han cometido errores brutales como aliarse con países tampoco tampoco defensores de la democracia como Arabia Saudí mala cosa o Qatar ya digo que no son países valedores o defensores de la democracia ¿no? ¿y también algunos han lanzado a las manos de Israel? ¿también? algunos bueno algún opositor más que algún grupo en concreto algún opositor en concreto sí que ha visitado Israel en alguna ocasión Israel en todo caso lo que ha intentado es atraerse algunos grupos opositores para que no den mucho la matraca con el hecho de que Israel sigue ocupando parte del territorio sirio los altos del Corán que son las cosas de las cuales no se habla se hablan los territorios ocupados palestinos pero nadie se acuerda de que el Corán sufre las mismas políticas de colonización masiva de construcción de asentamientos y de persecución de la población local entonces bueno otro de los y lo que ha intentado Siria y Israel es garantizar que esto no va a ser una de las grandes prioridades de la oposición en caso de que haya el gobierno o de la recuperación del Golán que ha sido por otra parte esto a partir del año 1981 se considera territorio israelí y bueno por último yo creo la cuestión del gobierno español bueno las contradicciones del gobierno español es decir que es un ator menor también en Oriente Medio hay que decirlo es un ator menor no tiene grandes inversiones grandes relaciones a excepción quizás de las petromonarquías del Golfo con los que dependemos energéticamente con los cuales siempre ha habido una relación privilegiada a pesar de que son países que en valores están en las antípodas no solo del modelo occidental por supuesto se hace la vista gorda con todas las violaciones sistemáticas de los derechos humanos si mira hacia otro lado no nos incumbe porque tenemos que preservar las inversiones españolas en territorio eso sino que en muchos de los casos lo que se está aprovechando es esta coyuntura no bélica para hacer pingos negocios en el caso de Arabia Saudí no olvidemos que las exportaciones en el último año se han cuadruplicado las exportaciones de armamento se han cuadruplicado violando la propia legislación española de venta de armamento porque impide que se vendan a países que están inmersos en conflictos armados y está claro que Arabia Saudí está inmerso en el conflicto sirio está inmerso en el conflicto iraquí y tiene ahora una operación una intervención en Yemen sabéis que el motivo de la última visita real a Arabia Saudí era precisamente la venta el negocio negociar la venta de cuatro fragatas a la armada saudí y no olvidemos que hoy en día la armada saudí está imponiendo un bloqueo a los principales puertos yemeníes y que está bombardeando sistemáticamente el país y provocando según las agencias internacionales una crisis humanitaria en el país más pobre de Oriente Medio es que estamos jugando con fuego es decir el país más pobre de todo Oriente Medio que tiene mayores tasas de pobreza de analfabetismo en que se encuentra una situación más delicada en todos los ámbitos pues se bombardea se bloquea ¿no?